Hoy que puedo cantar, canto a mi tierra canto a este lugar, canto a este lugar no permita el Señor que aquí me muera que quiero regresar junto a mi tierra soy de una tierra hermosa, soy de crea desde las cinco vías, la primera donde los caballeros son de veras donde encontré el amor por ver si me vas donde mi padre es hija y yo le he dejado la virgen de la oliva la proteja y un aguacado o trícate a su lejano sueña con escuchar y con la vela en este lugar la vida es mi tierra en este lugar la vida es mi tierra y el alma me caldía de su pie va que ya no podré mamá donde la gente va soy de una tierra hermosa soy de crea desde las cinco vías, la primera donde los caballeros son de veras donde encontré el amor por ver si me vas en este lugar la vida es mi tierra en este lugar morir también quisiera y el alma me caldía de su pie va que ya no podré mamá y el alma me caldía de su pie va y el alma me caldía de su pie va y el alma me caldía de su pie va que ya no podré mi